Hola mi gente bonita, hermosa, preciosa, te asustaste. Muy buenísimas noches a cada uno de ustedes. Repórtese desde donde nos están mirando sus hermosos ojos. Nosotros nos reportamos desde... La ciudad de Atlanta, Georgia, para el mundo. Sí, 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 hoy queremos compartir un tema un poquito delicado con ustedes. Bueno, este, acomódese, por favor, que aquí va... Ah, sí, voy a poner esto aquí para poder ver, porque a veces ahí me están diciendo algo y no veo. Oh, mi esposo me va a acompañar. Sí, buenas noches a todos. Esperamos que la estén pasando muy bien. Esperamos que su día haya sido un día maravilloso. Al lado de todos sus seres queridos, en su trabajo, en donde quiera que estén. De verdad deseamos que Dios los colme de mucha bendición, de mucha paz. Y como dijo alguien, y de mucho, mucho, mucho amor. ¡Mucho amor! Es que ahorita venimos con todo. Sí, digamos, con todo o nada. ¡Ah! Así no quiero nada, dice así a medias. Le mandamos un saludito a nuestro querido Nelson. Nos está mandando. ¡Nelson! En donde quiera que estés, amigo. Un abrazo de parte de esta familia que te aprecia mucho. Sí, sí, te extrañamos también, te extrañamos. Bueno, vamos a arrancar. Les mando un abrazo, dice igualmente. Aquí está, está conectado Nelson. Sí, ahí está. Métete en la cámara Nelson, vente para acá. ¡Ay, sí! Aquí te dejamos un espacio. Claro. Bueno, ¿arrancamos? Sí, arráncale. Es que no me gusta así como que de un sol entrar y a lo que vamos, como que... Está el Mr. Fuentes también. ¿Quién, Dani? Sí, claro. Dani, déjate venir por el café, nomás traes el pan. ¡Ah! Solo tenemos café, no hay pan. Eres bienvenido, ya sabes cuando quieras. Eh, bueno, tu logo. No hay logo, mis amores, gracias por recordarme. No hay logo en este momento. Bueno, vamos a arrancar. Yo le dije a mi esposo que me acompañara en esta plática porque yo sé que... Pues, él me va a ayudar, ¿verdad? Con su punto de vista, con algún consejo que también, ¿verdad? Eh... Es muy sabio para dar consejos, ¿no? No le gusta que me dé. Es que estoy diciendo la verdad. Ok, ok, ok. Ya te dio pena. No, 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 no. Pero pues es... Eh... Se hace lo que se puede, se comparte lo que se puede. Y obviamente, hay gente muy sabia. Por allá afuera hay gente muy sabia en cualquier lado. Así que, eh... No me considero tan así, pero gracias, gracias. Bueno, para mí, pues, o sea... Luego a veces resolvemos algunas cosas y tantos puntos de vista que... Yo digo, wow, sí, es verdad. Yo no lo había pensado así. Bueno, arrancamos, arrancamos. ¿Por qué? Porque me han escrito muchos mensajes, me han hablado muchas personas sobre este tema. Sobre el abuso. Bueno, espero que no nos vayan a cortar este video por hablar de este tema. Porque es un poco delicado. Vamos a tratar de... Bueno, siempre cuidamos nuestro lenguaje, ¿verdad? Pero, eh... En muchas casas, en muchos hogares, en muchas familias está pasando esto. Eh... Sobre todo con los niños. O sea, me refiero a niños y niñas. Uh-huh. Eh... Hace poco alguien me dijo, mira, esto le pasó a mi niña. Y ella no quiere que yo diga nada. Entonces me he quedado callada. Le dije, ¿cómo se va a callar algo así? Me dice, aunque la persona que abusó ya se fue. Y le digo, si usted no demanda a esta persona que abusó a su niña. Le dije, este hombre va a ir a abusar a alguien más. Entonces, alguien tiene que frenar a este tipo de gente, a este tipo de hombres, a este tipo de mujeres que están haciendo estas barbaridades porque están marcando a tus hijos. Entonces, en este momento o en este tiempo en la que estamos ya quedarse uno callado. Porque tú te enteras de que alguien le tocó a tus hijos indebidamente. No debes quedarte callado. Porque sus corazones están siendo marcadas. Eh... Es muy delicado. Definitivamente es delicado. Yo creo que, en general, si tuviera un tema a esta transmisión sería el cuidado de los padres a sus hijos en todo momento. Porque definitivamente siempre hay, o sea, hay abusadores. Pero también los abusos o el abusador solamente va a tener oportunidad donde le den la oportunidad. Donde hay descuido. Entonces, ayer llegué del trabajo. Entré acá en la cocina y aquí mi esposa estaba haciendo una transmisión con mi hija. Y mi hija comentaba de lo agradecida que estaba, ¿verdad? Por los años que Dios le ha regalado. Incluso mi esposa de lo orgullosa que está de mi hija. Porque, pues, nuestra hija ha sido una muchacha, gracias a Dios, de bien. No ha estado en escándalos. No es una persona desastrosa, si lo dijéramos así. Entonces, pero no comienza con los 17 años que ella ha cumplido. Para arrancar nada más como punto de partida. Desde que ella estaba, mi esposa estaba embarazada. Nosotros ya orábamos por la hora. Ya la entregamos, desde entonces la consagramos al Señor. Y una propuesta que le di a mi esposa fue. Fue, nosotros comprendemos que somos el medio a través del cual llegan los hijos. Sin embargo, no nos pertenecen. Son de Dios. Así dice la Biblia. La Biblia dice claramente que herencia del Señor son los hijos. Entonces, si son herencias, son de Él, son su propiedad. Básicamente, nosotros somos los medios. Definitivamente tenemos una responsabilidad de cuidar lo que Dios nos permite administrar. Entonces, el cuidado no comienza cuando ya tengan conciencia. Sino, de hecho, comienza desde que están en el vientre. Entonces, una vez que los consagras, también es muy importante eso. De veras, les prometo que es muy importante. Porque una vez que lo consagras a Dios, en el espíritu o en el ambiente espiritual, Dios se hace cargo en cierta manera. O sea, a partir de esta, básicamente le estás dando una autoridad a Dios, ¿verdad? Le estás diciendo, Señor, entiendo que tú eres el dueño y te autorizo en cierta manera. No que uno tenga mayor autoridad que Dios, pero la Escritura dice que Dios es espíritu y el hombre es el que fue puesto para liderar sobre la tierra, digamos. A él le fue otorgado. Entonces, el hombre es el que desata el poder de Dios en la tierra. Según la Biblia, así lo enseña. Entonces, nosotros somos los que tenemos que entregarnos y entregar nuestra familia en las manos de Dios. Bueno, eso ahí comienza. Pero cada año que van creciendo, uno tiene que aprender a ir identificando las necesidades que tienen los hijos o hijas. Como dijo mi esposa, sea hijos o hijas, es lo mismo. Entonces, conforme uno como padre va creciendo, los hijos van creciendo, y a veces uno descuida ciertas cosas. Y, peor tantito, si la etapa en la que uno está viviendo es una etapa de necesidad económica. Sí. Y a veces uno no analiza el peligro que puede correr, sino uno está viendo cómo tratar de sacar la familia adelante, incluyendo a los hijos que permite ciertas cosas como las que vas a decir ahorita. No sé si, bueno, por ejemplo, el que dejan entrar otras personas en su casa por necesidad. Entendemos eso. Nosotros pasamos esa etapa. ¿Te acuerdas cuando nos llevamos un susto en nuestra vida? Cuando llegamos en la, yo creo que andábamos en la iglesia, en el ensayo, no sé. Llegamos ya anoche, diez de la noche, por ahí. Cuando llegamos, prendimos la luz y había, pues, estaba tirada esta persona en el, en el pasillo. ¿Está conmigo? Sí, sí. Pensé que se había muerto. No. Era que estaba tomado en nuestra casa. Yo me acuerdo que ese día tú dijiste algo que nunca se me va a olvidar. Y yo nunca he tomado, nunca le he enseñado a mis hijas a tomar. Y alguien más va a venir a enseñarles a mis hijos en las narices de mi casa. Mejor se va. Vamos a ver cómo le vamos a hacer para pagar la renta, pero es mejor estar solos. Y este punto es muy delicado, mi gente, porque me han llegado demasiadas historias. Porque alguien dejó entrar un muchacho en su casa, porque alguien dejó entrar, mire, hasta de la propia familia. Cuñados que abusan de sus hijos. Hasta padres. O sea, primos. Me enteré de una chiquita que, oh, esto sí, pero me irrió la sangre. Un señor abusó a esta niña. Ella se orinaba. Y se dieron cuenta lo que estaba pasando. Lo que más me molestó, ¿sabes qué fue esto? Que fueron con sus líderes. ¿Sabes qué dijo el líder? Esto no te lo he dicho a ti. ¿Sabes qué dijo su líder? Arreglele entre ustedes, porque esto es un escándalo si ustedes lo dicen. Yo dije, ¿ese se llama líder? ¿Por qué no llamó la policía? ¿Por qué no lo demandan? Hay muchas mamás que no se atreven a meter una demanda porque desde chiquitas siempre les dijeron, no digas nada. Mira, quédate callada. Mira, mija, si tú me estás viendo en este momento y le ha pasado algo así a tus hijos, no te calles. Habla. Demanda a estos sinvergüenzas que le están haciendo daño a las niñas. Porque al tú no demandar, estás haciendo parte, cómplice de esta injusticia. Y hay chiquitas que tienen miedo, no alzan la voz porque no tienen confianza con su papá, con su mamá, porque no tienen a nadie. Simplemente se lo callan. Definitivamente es una situación muy delicada. Digamos, el deseo de hacer la transmisión es porque mi esposa ha recibido muchos mensajes de personas preguntando qué podrían hacer cuando ya debieron haber hecho algo y ya. Pero todavía están tratando de definir a ver si hacen algo. Entonces, se comparte con todos ustedes porque el deseo es que si alguien está pasando en una situación así, que tome cartas en el asunto. Ahora, si usted conoce a alguien igualmente, lo que debemos de comprender es esto. Cuando dañan la vida de un pequeño y un menor, no tan solamente están dañando su cuerpo físico en ese momento, pero también lo están dañando psicológicamente y ese problema, esa experiencia va a venir a repercutir incluso cuando sea adulto en su matrimonio y luego puede que repita la misma historia incluso sus hijos. Entonces, cuando alguien, una persona malvada comete ese daño a un pequeño, está dañando una generación entera. Entonces, a veces los familiares no consideran ese punto, piensan que solo fue cualquier cosa. No, eso es muy grave, eso es muy grave. Entonces, usted tiene que cuidar a su familia, tiene que cuidar a si son hijos, si son hijas. Cuídelos. Dios se los prestó, Dios se los confió. Es una responsabilidad a los hijos. Si usted no tiene tiempo o no cree que era la mejor etapa, entonces posiblemente no debió tener una familia, pero si ya la tiene, hágase el cargo de eso. Yo entiendo, todos necesitamos trabajar, todos tenemos ocupaciones, pero dependiendo su situación, dependiendo su caso, busquen siempre una manera de que, digamos, de trabajar o de hacer sus cosas, siempre está cuidando a sus hijos, porque a veces, porque tal vez, digamos, a lo mejor el dinero que gana el esposo no es suficiente, pero ahí entra en parte lo que decías la vez pasada, que el hombre no quiere que la mujer trabaje, y entonces, para que ella no trabaje, prefieren meter otras personas en la casa. Y a veces no saben ni quién es la persona. Llega y le rentan un cuarto o algo, y a veces tampoco, aún ni estando en la casa, a veces la mamá no es atenta, no cuida a los hijos, se van y se meten en el cuarto. Y esas cosas son cosas con las que hay que tener cuidado, ¿no? Ande detrás de sus hijos, sus pequeñitos, y sabe que alguien más está en casa. Ahora, si están totalmente solos, obviamente pueden andar y pueden disfrutar, pero de lo contrario, hay que ponerle cartas al asunto, no dejen que salgan solos. Mi hija tiene 17 años y ella no anda sola, no tiene permiso de estar solo. Pueden decirme, ah, no, pues qué sobreprotector o qué celoso. Está bien, díganlo, pero honestamente yo no quiero algún día arrepentirme de que fue parte, como digo ella, fui cómplice de pudiendo haber dicho no. No que no la deje salir, de todo ella sale con su mamá, andan y pasean, o salimos como familia. Pero que ella venga y me diga, mira, voy a salir con unos amigos que no sé qué. O sea, sí salen. La última vez que ella salió, salió como a la una de la tarde y tenía que estar aquí a las siete de la noche. Ya tiene 17 años. Y la llamé por FaceTime, le digo, quiero ver dónde estás. No pueden hablar. No llamadas, no mensajes de texto. Quiero ver dónde está. Con la tecnología que está ahorita, yo me atrevo a dejarles tres, no sé, tres consejos, tres ideas. Puede uno instalar cámaras en su casa, por ejemplo. Creo que lo más importante es primero orar por ellos. Yo en mi oración siempre digo, Padre, líbralos de todo mal, de todo peligro. Líbralos de todo accidente, de gente con mala influencia. Siempre son mis oraciones. Todos los días. Que Dios los libre. Y lo otro es eso, instalar unas cámaras. Hay cámaras que son baratas, la verdad. Y otra cosa es que sus hijos tengan confianza con usted. Que le digan si está pasando algo, si ven algo raro. Y eso. Ahí alguien nos escribió en el comentario. La gente no denuncia, dice, porque tiene miedo que le quiten sus hijos. Y eso es verdad. Hay gente que está, que no tiene mucha información sobre este tema. Y tienen miedo. Como si yo digo algo, me van a investigar y todo eso. Sabes, aquí no lo quitan a los hijos así por así. Tienen que hacer una investigación. Y te lo digo porque he tenido la oportunidad de ir a traducir, de interpretar, de estar en esos casos que yo lo veo y escucho las preguntas que le hacen a las mamás, ¿verdad? Y a los niños también. Ya me ha tocado eso. Y ellas no, no, no es como dicen, oh, sí, abusaron de tu hija y te la vamos a quitar. No. Ellos te van a investigar bien si tú como mamá estás en tus cinco sentidos. ¿Qué les das de comer? ¿Cómo vives en tu casa? Por eso es que yo siempre le digo a las mujeres, hagan algo productivo con sus hijos. Porque eso todito se lo preguntan. Si tomas medicina, si no tomas medicina. Eso es muy extenso. Pero no tenga miedo a hacer denuncias solo por el miedo de que le quiten a sus hijos. Porque eso no, nada que ver una con la otra. No sé si me explico. Y hay alguien que dijo ahí que abusaron en la iglesia de su hija. Creo que así dijo ahorita en el comentario. Y ese mismo, hay un mensaje similar que me llegó y me dijo esta mamá, ¿qué hago? ¿Lo denuncio o no? Porque él es el pastor. Le dije, mija, todavía estás preguntando, ¿se lo vas a denunciar? A mí no me importa si sea el mismísimo papá quien sea, lo denuncio y punto. Cuando se meten con los hijos de uno no hay nadie más importante. Ahí es donde hay un dicho que dicen que las mamás se vuelven, ¿cómo es? Sacan sus garras. ¿Cómo es de que va a preguntar? No me importa quién sea el líder. No me importa quién sea él. Sea un hombre o una mujer influyente. Me vale. En ese momento, lo que me debe de importar más son mis hijos. Incluso hasta hay mujeres que dicen, es que mi esposo hizo esto y pues si lo denuncio. ¿Qué? Así sea tu esposo. No te quedes callada. Porque si no tus hijos te van a odiar el resto de sus vidas porque ellos no pueden levantar la voz, pero tú sí lo puedes hacer y no lo haces. Te quedas callada. Otra persona me dijo la otra vez, mira, dime Vero si hice bien o hice mal. Dice, mi hermana se quedó callada. Yo tuve que llamar a la policía. Y le dije yo, bien hecho, yo hubiera hecho lo mismo. Le dije, si yo me entero que algo está pasando por allá, si la mamá no tiene el valor de denunciar, pues si yo llego a mis oídos, yo denuncio. No es que sea uno metiche, pero cuando se trata de niños, ellos no pueden hablar. A veces son chiquitos, son indefensos. Y los amenazan a la policía. Y los amenazan, exacto. Y esta gente controladora, manipuladora, porque estos hombres que hacen esto con los niños, les meten unas cosas en la cabeza y ustedes saben que los niños se lo creen todo. Ellos lo que le dice un adulto, lo creen. Entonces, ahí es donde tenemos que, ¿verdad?, abrir los ojos que está pasando mucho en este tiempo, más durante la pandemia, que las familias están encerradas en sus casas. ¿Cuánto de eso pudiéramos evitar si pudiéramos tener confianza en nuestras casas, si pudiera estar Dios en nuestros hogares? ¿Sabes que Dios nos libra de muchas cosas cuando nuestra vida lo ponemos en sus manos? Y dice, el Señor, guarda a mis hijos. Yo, la otra vez les dije, hasta por el bus, ahora se va el bendito bus. Y digo, Padre, lleva ese bus conmigo a la escuela y te lo conviene. Y todo eso es importante. A ver, ¿qué dice ahí? Le toca trazar, pero hay alguien que dijo, está mal que digan, dice que los padres descuidan a los hijos. Pues bueno, si yo no le estoy entendiendo, perdón, pero no estamos hablando de cualquier cosa. No sé si ya se percataron que hablamos de los hijos. Los hijos no son una cosa, son alguien, son personas que tienen derecho, que tienen sentimientos, sentimientos, y que lamentablemente a veces tienen que vivir ciertas circunstancias por la irresponsabilidad de los papás. Porque son demasiados confiados. O sea, no, no, no. A veces decimos descuido, ¿por qué? Porque hay cosas donde usted puede estar presente. Por ejemplo, si van a la escuela todo el día, obviamente usted no puede estar ahí todo el día, pero se supone que uno puede confiar de que en la escuela por lo menos van a estar bien. Eso cree uno, ¿verdad? Pero incluso si pasar ahí, como ella dijo, si es un profesor o lo que sea, usted tome cartas en el asunto. Tiene que llevarlo ante una corte, tiene que cortar esa situación, porque el asunto es que no es solo el suyo. A lo mejor hay dos, tres más por ahí. Entonces, este tipo de cosas tenemos que tratar de cortarlas de raíz. La razón es porque no solo dañan en el momento, sino que también eso es lo que trae más en un futuro, más daños psicológicos y actitudes que a veces la gente no comprende. Yo he oído de muchos que son violentos, que son rebeldes, cuando al final realmente indagan, cuando hablan con la persona, le dicen, ¿por qué eres así? ¿O por qué te abandonas en los vicios? ¿Por qué te tiras a ser solo puros hábitos malos? Cuando la persona logra hablar con alguien de confianza, la persona abre su corazón y dice, es que yo fui violado, o me hicieron esto, o me trataron así. Es la única manera de ahogar este dolor o este trauma. Entonces, cuando uno escucha eso, uno dice, ¿por qué nadie lo evitó? Ahora, si usted está muy bien, usted está haciendo lo que le toca con sus hijos, tranquilo, no se preocupe, sigamos orando por los que están enfrentando este tipo de situaciones, apoyémoslo en todo lo que podamos. Si esto no es para usted, no se preocupe. Pero si le cae pesado el asunto, es porque entonces a lo mejor sí está descuidando. Usted tiene que cuidar a sus hijos. Nosotros los llevamos a la parada del bus, nos aseguramos de ver que subieron al bus, se van y también cuando llegan, mi esposa los recibe. Yo salgo a trabajar, gracias a Dios. Mi esposa trabaja desde la casa, pero incluso cuando ella no trabajaba, igual ella estaba en casa cuidando a los hijos mientras yo trabajaba. Entonces, uno tiene que buscar la manera de cómo manejar. No podemos dejarlos solos. Cuando vamos a la iglesia, si servimos o estamos ocupados haciendo alguna práctica o algo, ellos están presentes con nosotros. Tratamos de estar ahí, no los dejamos solos, no los dejamos con cualquier adulto. Uno no conoce a la gente. Entonces, no puede uno tener una confianza ciega. Uno debe de hacer todo lo que esté al alcance de uno. Si después de hacer todo lo que esté al alcance de uno, incluso pasa una situación, por lo menos usted no va a decir, ay, fue mi culpa, fue mi descuido. No, porque usted hizo lo mejor que pudo. Entonces, de eso estamos hablando. Así que, si usted está bien en su situación, usted está bien con sus hijos, qué bueno, lo felicitamos. Échale para adelante. Si conoce de alguna circunstancia, ayude en todo lo que pueda. Pero, lamentablemente, nosotros hemos visto descuido. Mencionamos la palabra porque ese es el nombre de esa palabra. Es un descuido. Los hijos no se van a ningún lado, no hacen alguna cosa que los papás no les permitamos. Incluso este diciembre, era como entre 6, 37 de la noche, ya muy oscuro. Tocan la puerta de nosotros y salimos a abrir para ver quién era. Pensamos que era un adulto. Era una nenita como de 4 años. Ay, sí. Y son vecinos, pero ella vive como a dos cuadras para arriba. Y venía sola y le digo, hola, ¿cómo estás? Y dice, es que vengo, dice, a ver, ¿qué quieren? La niña tenía muy buena intención porque andaba viendo qué regalo querían sus vecinitos pequeños. Y fue muy tierno, pero estaba solita. Y ya estaba oscuro. Y le digo, ¿y tu mami o tu papi? Hoy ellos están en casa. O sea, yo me impresioné tanto de eso. De hecho, me dolió un poquito porque yo tengo una nena de 6 años. Y yo dije, no me imagino la mía andar así. O sea, sería un grave problema para nosotros. Tendríamos una pelea, una discusión muy fuerte. Ay, sí nos agarramos de los años. No, volvimos. Dejarían de ver a ver. Me voy un año, me despido. Son cosas que no se hacen, mi gente. Tenemos que cuidar a nuestros pequeños. Una de las maneras de expresar nuestro amor por ellos es cuidándolos. Lo mejor que podamos. Definitivamente Dios los cuida, pero también tenemos una responsabilidad como papás. Tenemos que poner de nuestra parte. Hagámoslo. No permitamos que sigan ocurriendo circunstancias como estas. Sí. Y evitando eso, estamos evitando algo mal para las siguientes generaciones. Me escribió alguien. Yo siempre digo alguien porque no puedo decir nombres por ética, ¿verdad? Me dijo, sabes, pero en toda mi vida he odiado a los hombres. Y dije, ¿por qué? ¿Qué te pasó? Me dijo, mi hermano abusó de mí, mi papá abusó de mí. Así que cuando yo me casé, dice, yo me juré de que me iba a vengar, de que yo iba a hacer sufrir. Pensé que al hacer sufrir a mi esposo, dice, estaba haciendo sufrir a aquellos que me hicieron daño. Yo le dije, mamita, estás mal. Le dije, yo entiendo lo que te pasó. No es algo fácil de decir, ok, ya se me olvidó. Yo sé que es difícil. Le digo, pero tu esposo no tiene la culpa de lo que te pasó. Entonces, a veces, se callan o no dicen nada. O pues, como estamos hablando de descuido. No, no estamos mirando como el futuro, pues. Hay mujeres que han matado hombres. ¿Sabes por qué? Porque un hombre les hizo daño. Entonces, ellas se quedan como, oye, con el odio, coraje. Y cuando tienen la primera oportunidad de desquitarse, los matan. Y hombres igual. O sea, ¿tú no has escuchado hombres que matan a mujeres? ¿Por qué? Porque a alguien les marcó la vida. Entonces, por favor, hay que tener mucho cuidado. Si usted tiene una criatura en su casa, mire, hay cosas que se pueden esperar. Lo que dijiste hace rato. A veces hay gente que me llama cuando ya van a venir las niñas en la escuela. Y les digo, mire, mamita, la voy a dejar porque ahorita vienen mis niñas y las voy a atender. Cuelgo y me voy. Porque para mí no hay nadie más importante que mis hijos. No hay nadie. O sea, obviamente Dios, ¿verdad? Dios siempre va a ser number one. Pero de ahí no importa. Aunque yo esté, aunque sea en línea hablando con el mismísimo presidente. No me importa. Yo me voy. Ay, yo tengo que recibir a mis niñas porque eso es más importante. Y a veces no le damos esta importancia. De la niña esa que tú dices, deja tú que le hagan algo. Imagínate que la secuestran. Por eso. Y han pasado. Fue muy grave eso. Y bueno, aquí alguien mencionó algo importante. Y sí, me parece un buen punto. A ver, a ver. Recuerden que hay varios tipos de abuso, ¿verdad? Hay abuso verbal. O sea, les hablan mal. Les dicen cosas malas, ¿no? Y hay abuso psicológico y hay abuso físico. Sí, también. Y en esas tres áreas hay que cuidar. O sea, obviamente, miren, esto que decimos yo, de alguna manera siento confianza, ¿verdad? O sea, yo sé que toda la gente está ahí. Mire, te voy a decir, la gente que está aquí, yo hablo muy de confianza con ellos. Yo les cuento si me duele el estómago, si me duele la cabeza. Es que yo soy demasiado abierta con ellos. Es que dice el doctor Chapetín, es que a mí me da cosa. No, no, no. Lo que quiero decir con eso es que no hay que ser extremistas tampoco, ¿verdad? No estamos hablando de los extremos, de que también alguien solo lo va a mirar y ya. Y no mire a mi hijo. No, no, no. Sí, claro. Sino yo creo que requiere mucha prudencia. Hay que ser sabios en identificar cuando una persona también tiene un, digamos, por ejemplo, mi esposa mencionó familia, ¿verdad? En ocasiones la familia tiene buena intención y a lo mejor hay aprecio, pero todo tiene un parámetro. Yo siempre lo he dicho. Si inmediatamente usted identifica algo fuera de lugar, un mal toque, una mala expresión, ponga parámetros. Desde ahí. Aunque sea su familia. Exactamente, no, no permita que, bueno, a lo mejor porque es familia. No, 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 usted ponga parámetros, ponga un alto ahí en ese momento para que no ocurra lo mismo. O sea, porque posiblemente no sea un abuso físico, pero quizás sea un abuso, este, verbal. Y si usted nunca le habla a sus hijos, de la manera en que alguien más viene a hablarles, ponga parámetros, ponga un alto. Mire, yo no le hablo así a mis hijos, no les, no les, no los ofendo o no les grito o no les hago esto. Entonces, tampoco puedes hacerlo tú. Sí, eso es muy importante. Incluso aunque sea su hermano, su hermana, su tío, su abuelo, quien sea. O sea, los hijos deben de saber que la autoridad en casa es usted. Usted es, usted en el caso de ella, ella los parió. Y yo soy el papá. Entonces, nosotros le hemos dicho eso a nuestros hijos. Nos hemos dicho que quien puede definir algo en sus vidas. Porque cuando hablamos de abuso psicológico o verbal, es que hay personas que los ofenden, sea por su, por su estatura o por algún, alguna diferencia. Nosotros no acostumbramos a llamarle defecto porque Dios nos ha hecho perfectos. Sin embargo, todos somos diferentes. Algunos tenemos nariz bonita, otros tienen ojos bonitos, otros no tan bonitos. Pero, pero eso es relativo. Entonces, todos somos diferentes. Exacto. Y hay gente que le gusta molestar con ese tipo de cosas, señal. Y como nuestros pequeñitos son frágiles, les hacen creer cosas que a veces no son. Y, 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 este, un pequeño ejemplo. Yo me acuerdo. Eh, conocí un, un pequeño, bueno, cuando yo era niño con un vecino, eh, estábamos jugando, estábamos hablando de sueños, de metas que de repente algún día nos gustaría alcanzar. Viene su tío de, de mi amigo, le dice a él, ja, vos, le dice, como nosotros somos de guate, ¿no? Vos, dice, vos nunca vas a lograr nada. Nunca vas a llegar a ser nadie. Y esa, esa pequeña palabra que le dijo así, lo marcó. Y por mucho tiempo él creyó que nunca podría lograr nada. Y, 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 y eso es lo que les estoy diciendo. Si nosotros oímos algo así, nosotros lo que constantemente hacemos es afirmar la identidad de nuestras hijas. Decirle, ustedes pueden. Ustedes son inteligentes. Son sabias. Son siervas de Dios. Son personas que tienen la ventaja de conocer al Señor. Nunca se detengan en la vida. No se estanquen por nada. Todo pueden lograr. Échenle para adelante. Crean. Entonces, viene alguien más y les dice algo diferente. No, no les daña porque tienen una identidad afirmada. Entonces, trabajen en ese aspecto. Y si alguien quiere venir y enseñarles otra cosa diferente, ponga parámetros. No tengan miedo en ponerlos. Son sus hijos. Ajá. No es de nadie más. Sí. En una ocasión, una de mis chiquitas hizo algo y una persona, yo siento que se tomó demasiado confianza. Y le dijo, como de una manera así muy fuerte, le dijo, ¿qué cochina eres? Y le dije, no le vuelvas a hablar así a mi hija. Nunca le he dicho esa palabra así de cochina, ¿sí? No le vuelvas a hablar así. Y ella se quedó como, ah, perdón. Le digo, tú puedes tener tanta confianza conmigo, pero no puedes tratar a mis hijos como tú hablas en tu casa. Si así tratas a los tuyos, son los tuyos. Pero a los míos no los tratas así. Y eso es muy importante. Hay mamás que se quedan calladas cuando incluso llegan los tíos, ¿verdad? O los abuelos. Es que aquí entran todos. O tus líderes, tus pastores. Pueden llegar y decir cosas muy fuertes a las que tú no les hablas así a tus hijos. Y otra persona se toma esa autoridad de decir algo y no. O sea, ellos, aunque sean pequeños, todos merecen respeto, ¿verdad? Este, los chiquitos, porque con eso los marcamos. Toda, toda persona y toda familia debe tener su propia identidad. Como individuos y como familia. Entonces nadie más puede venir y afirmar una cosa que no es lo que es en casa. Cuidemos todo eso y deseamos que pues realmente a todos nos vaya muy bien. Porque son cosas de las que no podemos escapar. Vivimos en, alrededor de todo esto se ve. La idea no es ser participante de eso, sino es ver cómo podemos ayudar a que nos sigan desmoronándose la sociedad en la que vivimos. Es muy lamentable porque todos los daños comienzan en casa. O todos los triunfos y la victoria comienzan en casa. Así es. De los, a lo mejor usted no quiere oír esto, pero de los padres depende. Primero, si tenemos a Dios, pero de ahí de los padres depende lo que vamos a educar. ¿Qué queremos tener en la comunidad? ¿Queremos tener hombres de valor, mujeres de valor, familias de valor o queremos criar personas sin identidad? Nos toca a nosotros. Tenemos que hacernos cargo de eso. Tenemos que ser responsables y afirmar en ellos buenos valores. Así que, bueno. No sé qué más vas a decir. No, quizás podría agregarle que sí, mucho cuidado con eso porque estamos en un tiempo donde la gente se siente libre de comentar, de decir lo que, ¿verdad? Porque yo lo he visto. A veces uno sube una foto y, ¡ay! Eso y así. Eso y allá. Digo, ¿qué se creen? O sea, ¿por qué pueden? ¿Verdad? Y a veces así hay gente alrededor de tu familia que se toman esa libertad de decir cómo deben ser las cosas. Cuando uno más o menos ya sabe cómo se lleva como familia, eso se respeta. Por eso lo dije en una ocasión. Tú vas a una casa de tu hermana, de tu papá, tú. Si allá no se suben en el sillón con... Porque hay gente que se quita el zapato y sube sus pies en el sofá. Si allá no los suben, pues no subes los tuyos. Tú respetas esa casa y respetas a sus hijos también. ¿Verdad? Y así es sencillo. Es así de sencillo. Así que, bueno, creo que es todo, mi gente. O si alguien tiene una preguntita por ahí, no sé. Porque si no, nos vamos. A ver. Vamos a ver. Dice alguien, yo tuve un cuñado que me les pegó a uno de mis hijos y en ese momentito lo corrí de mi casa. Y le dije, ni sus padres les pega menos usted fuera de mi casa. Bien hecho. Bien hecho. Porque a veces uno no lo dice porque, ¡ay! ¿Qué van a decir? ¿Verdad? No. Hay que, hay que... Si nosotros no los defendemos de estas personas que se toman el atrevimiento de ofenderlos o decirles algo, pues ellos se van a dejar cuando sean adultos. Si tú tienes una hija y tú no la defiendes el día que su marido la va a golpear, no se va a defender. Si tú como papá los maltratas verbalmente, cuando su marido de tu hija la va a maltratar verbalmente, lo va a tomar normal. ¿Por qué? Porque así la trataba su padre. Y esto es muy fuerte y terrible. En este momento si hay algún papá que le habla así a sus hijas, a sus hijos, porque no se crean. Si tú tienes hijos y tú les hablas... Esa es la palabra, ¿verdad? Que los maltratan verbalmente, psicológicamente. Sí. Y va a encontrar una mujer abusiva. Va a maltratar a tu hijo. Él se va a quedar callado, se va a aguantar. ¿Por qué? Porque tú así lo criaste. Wow. Ok. Una preguntita más y nos vamos. A veces en vez de ayudar, estorbamos. Cabal. Dice, gracias Vero. Bueno, pensé que estaba mal al decir que le hables así a mis niñas. Ahora sí que entendí. Nadie tiene derecho de venir a hablar como en su casa a las mías. No más. Hi-fi, mamita. Sí, no más. No más. Tenemos que dar a respetar a nuestros niños. Más cuando tú sabes que tienes tus hijos que son obedientes, respetuosos, que te hacen las cosas bien en la casa. ¿Por qué va a venir alguien más? Tal vez ellos así crían a sus hijos. Ellos que vean qué hacen con los suyos. Pero tenemos que dar a respetar nuestra casa, nuestra vida. Bueno, este tema, la verdad, es larguísimo. O sea, podríamos seguir una segunda parte. Sí. Habría mucho que tratar. Muchísimas gracias por su paciencia, ¿verdad? Por estar con nosotros. Estoy viendo algunos comentarios y hay comentarios muy interesantes. Y nuestra intención no es decirles qué hacer, sino entre todos identificar lo difícil que está la sociedad en estos tiempos. Los daños, las cosas que se están produciendo en los hogares. Entonces, ahorita alguien creo que dijo que los hijos aprenden de lo que ven definitivamente. Acabas de dar el ejemplo. O sea, acabas de dar el ejemplo. Si quieres que, digamos, depende de lo que tú modeles, sí van a ser tus hijos. Entonces, si algo le hacen a tus hijos y a ti te da lo mismo, vas a producir eso definitivamente. También ellos harán lo mismo con los suyos. Sí. Entonces, yo creo que los hijos son muy importantes. Yo siempre he dicho, la familia, cuando uno dice mi familia, la familia inmediata es esposa e hijos. O esposo e hijas. Digamos, bueno, yo creo que me enredé, ¿no? O sea, digamos, si la esposa es la que habla de su familia, ella básicamente está hablando de su esposo y de sus hijos. Cuando el hombre habla de su familia, él está hablando de la esposa y de los hijos. Y no que nuestra familia de donde venimos no sea familia, lo son. Pero no son, no son, si lo pusiéramos en orden de categoría, ellos no son primero. Primero está la esposa y los hijos y luego los demás. O sea, tu familia, tus hermanos, tus tíos. Tú no puedes, con tal de no hacer sentir mal a un hermano o a un tío. Se va a callar. Exacto. No, no te puedes callar. No, no, no. Tú tienes que primero cuidar a los tuyos. Tus hijos, porque ellos te ven a ti como figura. Ellos te ven como la protección. Ellos te ven como quien cuida, quien pelea por ellos. Y es muy lamentable que los vayas a decepcionar. Entonces, toma eso en cuenta y haz las cosas bien. Hagamos las cosas bien. No estoy hablando tal vez de perfección, pero estoy diciendo que hay mucho que podemos hacer y no lo estamos haciendo. Estamos demasiado distraídos, estamos demasiado ocupados. Incluso hay mucha gente tratando todavía de realizarse ellos mismos cuando ya no estamos para eso. Tenemos que estar nosotros apoyando el sueño de nuestros hijos, sus metas, ayudándolos a lograr cosas en esta vida. Nosotros, pues, no es que ya hayamos pasado, pero hay cosas que vamos a ir logrando despacio. Pero no, ya no podemos ponernos en primer lugar porque hay otros que dependen de nosotros. Entonces, apoyémoslo, cuidémoslo, amémoslo. Y si de repente, porque estos temas no se tocan muy seguido y a veces no siempre estoy, ¿verdad? Tienes que estar más seguido, ¿eh? Así en las noches, así en las pláticas de matrimonio, también de amistades. Tanto que hemos pasado, ¿eh? Sí, pues, de repente, nosotros hemos oído algunas experiencias tristes, de repente, de personas diciendo que, pues, no lo planearon a los hijos o no lo esperaban o no lo quisieron. Independiente de eso, trate de superar cuál haya sido tu experiencia. Quizás no fue la mejor. No estamos tratando de ser duro con una persona que cometió un error, pero quizás no estabas preparado y, bueno, como dice el dicho, la regaste. Ok, pero no es culpable tu nene, no es culpable tu nena. Ellos no decidieron, tú lo decidiste. Ahora, da lo que no recibiste. Si no te dieron amor, aprende, fórmate para darle amor y ayudarlos a que no pasen lo mismo que tú pasaste. Hay que ayudarlos a salir adelante. Creo que todos aquí nosotros somos, si somos de la generación de los ochentas, noventa, dos mil, creo que la mayoría venimos, tal vez, de una generación donde nuestros papás eran muy pocos expresivos o quizás, tal vez uno dijo, creo que ni me querían. De repente vamos a pensar, de repente no llegó a pensar eso, pero cuando realmente hablaste con ellos te diste cuenta que dicen, siempre los quisimos, pero no, no somos de estar diciendo o algo así. O tal vez nos educaron duro, nos pegaron duro, que para este tiempo también a veces hasta ya dicen violencia, pero hay cosas que no es violencia. Y gracias a eso hemos tenido una buena vida, fuimos formados bien, con educación, con respeto. Entonces, tal vez no apliquemos el mismo método, pero vamos a ayudar a que nuestros hijos crezcan disciplinados, con principios, con valores y no estancarnos en una experiencia que tal vez hayamos vivido equivocada y hacer lo que ellos lo paguen. Ellos no son culpables, ellos merecen todo el amor, todo el apoyo y deja eso acá, corta con eso. Y si tuviste una mala experiencia, no planeaste a tus hijos o no los estabas deseando, pues bueno, ya están, ahora ámalos, dirígelos, guíalos, porque ellos no te ven como culpable, ellos te ven como su protección, ellos te ven como alguien que debería de inspirarlos, alguien que debe velar por ellos. Yo creo que todos sabemos de eso, ¿verdad? Todos necesitamos a un padre, a una madre y sabemos lo que se siente que de repente venga y te abrace, que tal vez lo experimentamos nosotros, pero se siente bien. Yo me he dado cuenta de las mías y tenemos cuatro maravillosas hijas e incluso uno de padres siente cuando uno lo hace, los abraza. Mis hijas me abrazan, me abrazan y cuando las abrazo, les sobo su cabello o les beso la cabeza, yo puedo darme cuenta que se sienten seguras, se sienten seguras porque saben que yo ahí estoy para ellas. Entonces ofrezcales seguridad a sus hijos, cuídelos, ámelos mucho y Dios va a bendecir su vida por eso, porque recuerde, no son suyos, son de Dios. Entonces hay que administrar bien eso, hay que hacer lo que podamos de nuestra parte y Dios nos va a bendecir y nos va a dar más sabiduría también. Incluso si sentimos que no tenemos eso, no sabemos ni por dónde empezar, bueno, pidamosle a Dios sabiduría. La Biblia dice que el que no tiene, que le pida a Dios, Dios le va a dar sabiduría por montón, así que chémosle ganas. Así es, dos cositas más, tú dijiste algo muy importante, tal vez no planeaste si saliste embarazada y fuiste papá así como ni siquiera pensabas ni querías. Lo más importante no es cómo empezaste, lo más importante es cómo terminas. Así es, muy cierto. Tome nota, tome nota. Eso es muy importante. Alguien hizo una pregunta aquí, respondemos este último y no, ¿verdad? Va. Porque vamos a hacer otro video, como continuación. Ah, no voy a ver. A continuación. Sí, sí, claro. Sí. ¿Por qué? Porque ya agarró la maña quedarse a cantar a la una de la mañana. Dos de la mañana. Dos de la mañana. A la una de la mañana. Cabal, cabal. Este, no. Alguien hizo una pregunta y tú vas a contestar primero, porque dice, bueno, yo voy a decir algo y luego te dejo el tiempo, ¿va? Porque se me va a olvidar. Es importante, o sea, ¿qué hacemos? Dice, o sea, es importante, es obligatorio que los hijos saluden. Y muchos han hecho este tipo de preguntas. Que si tienen que saludar a la gente, a la familia, a los hijos, aunque ellos no quieran saludarlos, y si hay que regañarlos para que saluden. Ok. Creo que ahí es donde entra un poquito la, 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 ¿cómo digo esta palabra? Dale, dale, sin miedo de eso. Ah, sí, que no se me viene la palabra. Pero, por ejemplo, bueno, yo les voy a dar ejemplos y ustedes hacen su propia conclusión a ella. En una ocasión, Débora me estaba contando, mami, yo tengo una maestra que dice, yo acostumbro a saludar a todos mis maestros, siempre les digo good morning y así. Pero hay una que siempre que entro le digo good morning y nunca me contesta. Y le dije yo, síguela saludando, porque tú no te ves mal decirle good morning, ella se ve mal al no contestar, la grosera es ella, no eres tú. Así es. Ok. Cuando se van en el bus, siempre les digo lo mismo, siempre díganle good morning al chofer, por favor. Y luego las chiquillas, es que a veces, como suben tantos niños y no nos hace caso, no importa. La educación la llevas tú. Exacto. Y digo, no importa, tú saludalo, tú dile good, te conteste, no te conteste, tú dile good morning. Porque con eso, hasta con eso uno es ejemplo. Con los demás van a decir, mira, este, ¿cómo saludan, verdad? ¿Cómo dicen buenos días? Algo tan sencillo, pero puede impactar la vida de otros. Entonces, ahora, ¿qué hacemos aquí? Si hay alguien como que, como que la sangre no llega, como que hay algo ahí incómodo, ¿qué les dirías tú? O sea, como, yo digo que si se sienten ellos como que mal con alguien, tal vez no, no sé. O sea, ¿qué opinas tú? Ya lo dijiste. Yo creo que todo lo que uno hace en la vida o quiere desarrollar en sus hijos, uno no lo hace por los demás. No es para que a los demás les agrade, sino porque uno está interesado en formar buenas personas. Entonces, si esa es la meta, independientemente de cómo sean los demás o cómo respondan, ya no es asunto de uno. Incluso, como acaba de decir ella, si nos, es que no sé hasta qué punto considerar eso si, si nos, si a alguien nos cae bien o le caemos mal. O sea, si uno le cae mal a alguien, pues, eso no sé cómo tratarlo porque, porque pues no es la culpa de uno caerle mal a alguien. Pero que le caiga, que yo diga, mira, ese me cae mal, pues, ¿por qué habría que caerme mal? Uno de los males que pasa mucho es que la gente, sin conocer a una persona, ya forma una opinión. Y, y eso, eso está mal, está mal porque hay personas que solo son, 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 ¿cómo se dice? Son, son silenciosas, algo así. O sea, de repente lo, lo, lo ves y como que no habla, pero es que son personas calladas y no necesariamente le caes mal. Y, cuando tienes la oportunidad, de repente hablas con la persona y te das cuenta que se abre y tiene confianza y dices, wow, qué mala onda, yo ya tenía una mala opinión de esta persona. Entonces, uno tiene que tener cuidado, date un tiempo de conocerla bien, si es que ese fuera el caso. Ahora, si ya de plano la persona te demostró que, no sé, que tiene problema contigo, o si no te quiere hablar, pues, bueno, no puedes hacer nada en ese caso. No me refiero a eso, yo creo que no me expliqué. Ok. No me expliqué. Explícame. Déjenme, déjenme, me expliqué aquí todo. Mira, por ejemplo, en el tema que estábamos hablando hace rato, si hay alguien que insinúa algo malo, ¿verdad? Entiendo. Yo creo, ahí es donde entra la comunicación. O sea, si ya uno como mamá ya sabe que este hombre insinúa algo malo y tu hija te dice, mira, es que yo no lo quiero saludar porque, porque me agarra mal, porque me toca mal, o lo que sea, tú no puedes decir, tienes que saludarlo. Pero, no, no, o sea, si ya te dijeron que ahí hay un peligro, ahí hay una luz roja, pues, menos que no lo saluden. Claro, ya te entendí, ya te entendí. Sí, incluso, mire, incluso si no su hija, yo sé que eso es más con las muchachas, ¿no? Con las muchachas o las, o las, sí, más que nada muchachos o niñas, porque casi es, casi no, bueno, o también si hay un chavito, tengo experiencia que viene alguien, una mujer y lo abraza mal o algo. Pero, ¿te acuerdas? Yo una vez le dije a Débora, de una persona, le dije, no quiero que lo sigas abrazando, o que lo, o que lo saludes de abrazo. Sí, me acuerdo que le dijiste. Porque posiblemente también su hijo o su hija no lo identifiquen. Sí, a veces los papás sí nos damos cuenta. Entonces, yo me di cuenta de una situación y yo le dije a mi hija, mira, de ahora en adelante no quiero que saludes de abrazo a esta persona. Si vas a darle la mano porque, pues, por educación, porque eso es lo que te hemos enseñado a hacer, está bien, pero no más abrazo, no lo saludes de abrazo. Y lo dejó de hacer mi hija, porque yo identifiqué a la persona con morbo, entonces dije, no, 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 no. En ese caso, pues, si la pregunta fue esa, pues no, no, no tiene que obligar, no, es que tienes que, o sea, incluso como dijo mi esposa, si es un líder, es una persona de posición, o no importa lo que haga, pero si es una persona que se nota que es malintencionada, no tienes por qué hacerlo. O si no, mejor dile, me incomoda la manera en que me abrazas o me incomoda la manera en que me saludas, lo siento mucho, te puedo saludar de mano y punto, ya. O decir, hola a todos, esto sabe, no sé si nos dieron ese consejo un día, que si son muchos y, pues, bueno, solo diles buenas tardes a todos, listo, te evitaste el gran problema de darle la mano ahí. Así que creo que hay otras maneras también de zafarnos de eso, pero, este, bueno, espero que haya servido esta plática con ustedes, nos inspiramos aquí. Nada, ¿qué más? ¿Tienes algo más que decir? Aquí hay una pregunta, conteste, por favor, dice, porque está bien que se carcajee platicando de un tema tan triste y delicado. ¿Por qué creen que vamos a ser aquí amargados, pues? ¿Por qué dice eso? No sé, tal vez no agarramos la onda. Si usted quiere ir a alguien tan serio hablando, vaya a ver un doctor, alguien más. Esto es nuestro estilo, si vamos a hablar de, siempre somos así. ¿Será alguien abusador? Tal vez, ajá, se está descubriendo aquí. Es que no nos reímos de la situación, sino estamos mencionando ejemplos y cosas que hay que tomar en cuenta. Si usted es sensible para eso, sorry, pero no estamos tratando nada, nada que no todos conozcan. Si se dan cuenta, en la mayoría de los comentarios, la mayoría ha visto algo, han pasado algo, han experimentado algo. Entonces, hagamos algo al respecto. ¿Por qué nos hacemos de los ojos gordos? Ahora, si la persona menciona este punto y dice, ¿por qué se carcajean en algo que es tan triste? ¿Pasó alguna situación? ¿Tuvo alguna experiencia triste? ¿Le hicieron algún daño? Bueno, y si se lo hicieron y puede solucionarlo, solucionelo. Hable con quien le haya hecho daño. Ahora, si no le han hecho daño y usted ha hecho daño, entonces posiblemente le está afectando el tema que se está tratando. Y no porque alguien no esté de acuerdo no se va a tratar el tema, definitivamente se trata porque es para el bien de todas las personas. No sabemos cuánta gente está sufriendo ahora, cuántos hijos, cuántas hijas están siendo dañados por personas que no tienen sentimiento. Y eso no es correcto. Entonces, si nosotros no tomamos acción en todas estas cosas, ¿quién lo va a hacer? ¿Los que lo piensan? Porque muchos piensan, pero no hacen nada. No se atreven. Entonces, pero bueno. Sí, sí, sí. Así que, no vamos a perder mucho tiempo. Hoy sí, hoy sí ya nos vamos, mi gente. No nada más. Hasta la próxima transmisión. Gracias por habernos acompañado, por haber comentado, por sus likes, por sus corazoncitos y por todo, por los que nos mandan estrellas. Oremos con las personas. Propongo que oremos. Oremos por todos. Los de ese lado, ustedes que están conectados, que saben orar, posiblemente nunca pensaste que hay gente que tiene necesidades, que está pasando situaciones, que están sufriendo. Pero hoy es un día, se decidió hablar de esto y unámonos en oración por todos ellos, que Dios los cuide, que Dios los sane para los que han pasado ya una experiencia difícil, que puedan salir de ahí porque también que hayan vivido esa situación y quedarse atrapado en eso toda su vida. Pues van a vivir muy mal, van a, para ellos todo va a estar mal, todo va a estar mal, no pueden ser felices, no pueden realizarse, no pueden sentir libertad, gozo, tranquilidad ni paz, porque alguien les dañó la vida. Pero la buena noticia es que la palabra de Dios dice que Jesús vino a deshacer toda obra del enemigo. Él vino a sanar al quebrantado de corazón, a libertar al cautivo. Esa fue su misión y es la misión de nosotros como iglesia. Así que oremos por estas personas y si usted ha experimentado algo como esto y tal vez no lo ha hablado y ni quiera hablarlo con nadie, Dios está dispuesto a escucharlo. Dios está presente en su lugar, ahí donde usted está, está a su lado y él está con el corazón. Él dice, si están cansados y cargados, vengan a mí, dijo Jesús, que yo los haré descansar. Lleven mi yugo que es ligero y mi carga que es ligera. Entonces pongamos nuestra confianza en Dios, abramos el corazón y entregue toda carga, todo dolor que usted ha estado viviendo y permítale a Dios sanar su corazón, librarle para que usted pueda realmente vivir una vida plena, porque ese es el plan de Dios, que usted viva plenamente. Dijo el Señor, yo vine a deshacer las obras del enemigo y a darles vida y vida en abundancia. Abundancia, de abundancia, usted ya entiende esa palabra, es una plenitud total. Así que recibalo del Señor, oramos por todos y nos despedimos. ¿Está bien? Ok. Padre, en el nombre de Jesús, le damos gracias por este tiempo, Señor, de compartir estos temas, Señor, con todos los que están conectados, los que ahora mismo están levantando su voz para orar. Nos unimos desde donde están, Señor, en diferentes países, en diferentes lugares, para aclamar a ti, Dios, por esos pequeños, que están siendo secuestrados, o que están siendo abusados, que están siendo dañados. Padre, en el nombre de Jesús, oramos para que tú los protejas. Te pedimos sabiduría por cada papá, por cada mamá, para poder estar al tanto y cuidar de estos pequeños, Dios, que te pertenece. Oramos, Señor Santo, por ellos, por cada uno. Y si alguno ha tenido esta situación, esta experiencia de dolor, que extiendas tu mano y puedas sanar su interior, puedas sanar su alma, su corazón, y puedas ser rescatados, Señor, de esa experiencia donde han quedado atrapados. Padre, en el nombre de Jesús, enviamos tu palabra ahora, en el nombre de Jesús. Como aquel centurión dijo, yo creo, envía la palabra, nosotros creemos, y enviamos tu palabra, Señor, de sanidad, mental, de sanidad emocional, Señor, incluso, de sanidad física, para todas las personas que están conectadas, aquellos que se conectarán, que reciban, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Creemos en tu obra milagrosa, y en el poder de la sangre de Jesús. Ahora, Señor, gracias, porque escuchas nuestras oraciones, y pedimos, Señor, tu intervención para todo esto, Padre Celestial. Gracias, Dios, Señor. Tenemos protección, Señor, protección, 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 protección a toda persona malintencionada, Señor. En el nombre de Jesús, lo echamos fuera, Señor, en el nombre de Jesús, que tu presencia, tu Espíritu Santo, cubra, Señor, a cada niño, Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, un vallado, Señor, tus ángeles, Padre, en el nombre de Jesús, cuidándolos en la escuela, Señor, en la casa, Señor, de todo peligro, Padre Celestial, sea tu presencia, Señor, con ellos de día y de noche, Señor. Bendito Dios, que cada pequeño llegue a su propósito, Señor, porque han nacido, no por un accidente, yo sabemos, Señor, que cada niño que nace en esta tierra, es porque tú tienes un propósito en sus vidas, Padre, y el enemigo siempre va a querer dañar ese propósito, porque él sabe que traen, Señor, grandes propósitos adentro, pero tú eres más poderoso, Señor, que destruyes todo plan diabólico, todo plan del enemigo, Señor, lo destruimos en el nombre de Jesús. Cubrimos, Señor, de los que están en el vientre en este momento, que puedan nacer bien, bajo tu bendición, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén. Dios los bendiga a todos, un abrazo fuerte, nos vemos hasta la próxima. Chao. Así es. Bye.